Excelente mañana para todos en casa, gracias por estar con nosotros a través de la señal de telediario. Le indico que continúa la nubosidad y la lluvia en el occidente, sur y sureste del territorio nacional en Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y también para el sector sur de Veracruz. Esto provocado por ondas tropicales, por una baja presión que estará afectando todavía durante el transcurso del día. Para Puebla, la temperatura mínima 12 grados y una máxima de 23 por la noche, el descenso de temperatura de 15 y hasta los 16 grados. Próximos días, máximas de 23 a 25, mínimas de 12 a 13 y continúa presente el pronóstico de precipitación. La escala con máxima de 23 hay pronóstico de lluvia que incluso se mantiene y se intensifica. Hay que estar muy atento a lo que indique protección civil. Para Jicotepec, el valor dominante de 22 a 23, Texmelucan alcanza los 22 y en Izúcar una máxima de 28 y hasta los 29 grados. Atlixco, máxima de 25, viernes y sábado, valores mínimos de 13 y hasta los 14. Y también pronóstico de lluvia para Teciutlán a proteger a nuestra familia. La fase lunar es llena para este lunes 3 de agosto. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo. Nosotros continuamos con más aquí en Telediario.